Y seguimos y seguimos levantando tierra, primo Y así sueña el cenicito norte, oiga Señora su palo verde ya se le estaba secando Y anoche se lo regué y le amanezó floreando Por medio de su coyote no baja mi chihuahua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Y una vez más, Pobre Latin Power Music, primo Y así se baila, oiga Señora su palo verde ya se le estaba secando Y anoche se lo regué y le amanezó floreando Por medio de su coyote no baja mi chihuahua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Quiere que le justifique, salgase pa' la vereda A ver si esta nombrecito llena, el camino se queda Y quiere que le justifique, salgase pa' la vereda A ver si esta nombrecito llena, el camino se queda A ver si esta nombre se queda A ver si esta nombre se queda